Trabajo generalmente con el vídeo, con la imagen en movimiento. Y registro acciones en las que aparentemente no ocurre nada. El movimiento, esa serie imagen en movimiento, este movimiento es imperceptible en algunos casos. El plano suele ser fijo, como en la pieza que presento, Procesia, forma parte de un proyecto en proceso, donde una serie de personas se desplazan de izquierda a derecha del plano. Suelo trabajar con composiciones cercanas al fotográfico o a lo pictórico, donde el paisaje tiene una gran importancia. Concibo la praxis artística, o en general la experiencia artística, como una experiencia formativa, como una manera de problematizar y tratar de resolver cuestiones dadas o que te das a ti mismo. En estos trabajos de esta serie hago un juego en apariencia sencillo, en el que trato de transcribir de una manera literal, basándome en la pura mimesis, una imagen o imágenes que por sí son fugaces, que son unas acuarelas hechas con una inmediatez, que es una forma de capturar un instante, de alguna manera generándose contraste entre las dos metodologías del sistema de representación. Bueno, pues un poco lo que venía haciendo, estaba trabajando con el espacio, el espacio íntimo, los lugares, pero poco a poco se ha ido transformando más que el lugar en el territorio, concretamente en el territorio de la imagen, de cuando ya el lugar se transforma en imagen, el paisaje en imagen, y ese territorio ya no, entiendo que ya no tiene que ser algo vivido, experimentado, algo tan personal, sino que puede ser apropiado, robado, de hecho muchas de la obra, la fuente de donde vienen las imágenes, que yo creo que es algo importante en el proceso, es internet, y en eso es lo que estoy trabajando, y no sé, supongo que seguirá por ahí, quiero concreta un poquito más, llevármelo a qué territorio trabajo, pero por ahora esto es lo que presento y en esto está. Mi nombre es Victoria Maldonado y la obra que presento para esta exposición, Causa Pretexto, es una instalación en la que me apropio de un lenguaje totalmente arqueológico, parto de un gesto totalmente primario, infantil, a través del cual voy generando una taxonomía con apariencia de hueso. Mi trabajo siempre me apropio de algún tipo de ciencia, es una manera de explicar mi proceso artístico, entonces por un lado juego con la apariencia del objeto y por otro con evidenciar esa apariencia, entonces es como una lógica absurda que se repite en todos mis proyectos, entonces empecé con la ciencia de la entomología y para este trabajo acabé apropiándome de un lenguaje más arqueológico, porque el gesto en el barro se asemejaba mucho a un fósil, entonces también me gustaba jugar con ese concepto de una arqueología del presente, una arqueología totalmente contemporánea. Mi obra para la exposición Causa o Pretexto consta de seis piezas, en el que me baso sobre todo en fragmentos de películas y de fotografías, pero generalmente de imágenes cinematográficas, entonces la idea sobre todo me baso en descontextualizar la imagen de la película y contextualizarla con la pintura en el cuadro, entonces con eso voy generando un discurso narrativo a través de dísticos, a través de las composiciones de los propios cuadros, la idea también de trabajar el tema del fragmento de la propia película y trasladarlo a la pintura, hace de que la imagen esté en una especie de frontera entre los figurativos y los abstractos, entonces juego a dar la pista con el nombre de la pieza y la cartela, entonces ese juego que ocurre entre el público y la obra me parece interesante. Estas obras pertenecen a un proyecto que estoy trabajando ahora que se llama Estados, entonces hace referencia precisamente a las distintas situaciones o las distintas acciones que ocurren dentro de una determinada escena de un determinado tiempo en distintos cuadros, en distintas pinturas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.